Desde el 8 de noviembre de 1895, en que se descubrieron los rayos incógnita, o como los conocemos hoy, rayos X, hasta nuestros días, mucho ha pasado. Pero si hay una rama de la medicina que ha evolucionado gracias a la tecnología, esa es la radiología. Aquí fundamentalmente inciden las patologías del hemiadomen superior, o sea, afecciones del hígado, la vesícula biliar, las colitis, o sea, el cálculo en la vesícula biliar. Las patologías propias del hígado, como la esteatosis, la grasa en el hígado, las lesiones focales o localizadas del hígado, como lesiones benignas, los quistes, los hemangiomas. También inciden en las patologías renales, o sea, los cálculos, las piedras en el riñón, porque así es como lo conoce la población. Los cálculos son frecuentes, que producen el llamado cólico nefrítico, que produce dolor y molestias al paciente, y se ve la obstrucción que está dilatando el riñón, y ahí se toman conductas definidas al respecto. Equipos de alta tecnología para el diagnóstico médico mantienen vitalidad en el Hospital Provincial de Las Tunas, doctor Ernesto Guevara de la Serna. Este es el departamento de imagenología, que aquí se prestan los servicios de ultrasonografía diagnóstica, o sea, ultrasonografía diagnóstico, de encitometría, rayos X, un equipo aquí, uno en cuerpo de guardia, tomografía, son los que prestamos aquí, y una enfermería que atiende todo el departamento. Tal vez los radiólogos no sean los miembros más visibles del equipo de profesionales que cuidan de nuestra salud, pero la alta precisión caracteriza el servicio de imagenología en esta provincia del Oriente Cubano. Robiel Proenza, LTV Noticias.